Música Paso con José Miguel Tassende, nuestro candidato a presidente de la ciudad de Melilla. Gracias. 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 Estoy impresionado por la fuerza que demostramos hoy. Sabemos que la simple mención de nuestra ciudad suscita simpatía y apoyo. Gracias. Gracias. Melilla es un lugar maravilloso de nuestra patria, pero como consecuencia del desastroso modelo territorial de los gobiernos del PP y del PSOE, junto con los corruptos gobiernos autonómicos, que han sido un lastre para nuestra vida económica y social, Melilla es hoy una ciudad quejada de un problema que pone en peligro su existencia. Es una invasión que está amenazando la identidad española de nuestra ciudad. Esa invasión provoca incertidumbre respecto del futuro y provoca, y lo está haciendo ya, que muchas familias se vayan, se van de Melilla. Solo Vox, un partido valiente y un gobierno valiente con Vox podrán revertir esta situación. Melilla está sufriendo una invasión migratoria con saltos masivos de inmigrantes ilegales, que agreden a nuestros policías, que se encuentran desamparados y sin medios para defender la frontera. Los que nos defienden no están defendidos. Ante el gobierno de Sánchez, que cede al chantaje de Marruecos y entrega nuestra soberanía, Vox defenderá la integridad y la dignidad de España y de Melilla. Nuestra ciudad debe abrirse a España y a Europa. Y eso pasa por mejorar la calidad de nuestros servicios públicos, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros transportes con la península. La igualdad entre españoles es vital para la supervivencia de Melilla. Melilla siempre ha sido, y con Vox va a ser para siempre, una ciudad española. Para siempre una ciudad española. Así que viva Melilla española y viva España. A continuación, os dejo con Juan Sergio Redondo, nuestro candidato para ser presidente de Ceuta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!